¿Qué tal amigos de Zócalo? Mi nombre es Darwin Franco y junto con Guillermo Orozco en este nuevo número de Zócalo hicimos un texto reflexionando sobre los cambios de esta llamada plataforma de medios que ahora se conoce como de las estrellas que es el cambio o la apuesta de Televisa por difundir sus contenidos a través de múltiples pantallas el énfasis del documento, del texto está puesto sobre si en realidad estamos frente a nuevos contenidos en nuevas pantallas o estamos frente a los mismos contenidos de siempre solamente que en una botella mucho más novedosa ese es el texto que les invitamos a leer en esta nueva edición de Zócalo